¡Hola! ¡Buenos días, hermanos! ¿Cómo estamos? Estamos con calor. La gente está relajada por el tiempo. Aún así, en la fe tenemos que mantener nuestra atención, velando en todos. Hoy vamos a meditar la palabra Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hasta aquí. Es un versículo muy conocido, que nos anima sobre la oración, sobre nuestra petición. Si le pedimos a Dios, nos dará abundantemente, sin reproche. Así que muchos están animados por este versículo. Pero tenemos que saberlo más correctamente sobre este versículo. Este versículo no quiere decir, cualquier cosa que le pidamos, se nos dará. Sino aquí, sobre todo, está enfatizando de qué tenemos que pedir. Primero aquí, pide a Dios la sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios, primeramente, la sabiduría. Cuando, aquí versículo 5 otra vez. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, los que tienen necesidad de la sabiduría, esa persona puede pedirle a Dios, y se le dará la sabiduría. No puede aplicar a cualquier cosa. Por ejemplo, si uno tiene falta de dinero, pídele a Dios. Se le dará. No es así. Si tiene falta de trabajo, tampoco. No podemos usar la palabra según nuestro uso, nuestra necesidad. Este versículo, primeramente, está hablando de la sabiduría. La primera cosa que debemos pedir a Dios es la sabiduría. Porque una cosa que nos necesita más es la sabiduría. No por falta de dinero, no por falta de salud sufrimos, sino por falta de sabiduría tenemos mucho problema. También esa sabiduría viene, proviene de Dios. También Jesús es la fuente de sabiduría. Los hombres apartándose de Dios, cada vez va perdiendo la sabiduría. Piensan que más sabios que de toda la época, pero en realidad, ante Dios, está haciéndose más necios. Satanás tienta a los hombres así, dándonos una novedad, un conocimiento mundano, y nos oscurece la sabiduría de Dios. Cuando tentó Satanás a Eva, y después Eva vio el árbol, que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero esa sabiduría era falsa. Al final, a través de este pecado, los hombres se hicieron necios, apartados de Dios. Por eso, ¿cómo podemos recuperar esa sabiduría? A través de conocer a Dios correctamente, a través de la salvación. Por eso, siempre, los hombres, para recuperarse con Dios, hay que tener necesidad de sabiduría, necesidad de la salvación. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos que sí. Así, las personas que tienen necesidad de la sabiduría, Dios se le dará abundantemente esa sabiduría. Podría ser la salvación. Y también, después de ser salvo, seguimos buscando esa sabiduría. Es la palabra de Dios. Es su guía. En nuestra vida, en cada momento tenemos que buscar su voluntad con su sabiduría. Es primera cosa que siempre tenemos que pedir a Dios. Y cuando buscamos la sabiduría de Dios, y otras cosas, Dios nos permitirá. Cuando Salomón pidió primeramente la sabiduría, más que todas las cosas, al final, se agrado Dios, esa petición de Salomón. Y luego, se le permitió todas las cosas que Salomón no pidió. Como su vida, y riqueza, y su fama, autoridad. Por eso, lo que necesitamos buscar a Dios es la sabiduría. Y lo que no buscamos a Dios, según nuestra necesidad, Dios nos añadirá. Es la fe. Por eso, a través de este versículo, tenemos que recordar, primero, pídale, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Tenemos que recordar, siempre nos falta la sabiduría. Eso debemos pedirle a Dios. para la sabiduría. Hoy, hasta aquí, que tenga una buena semana, y ya nos queda una semana para retiro, así nos unamos, en el Evangelio. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.